Y ahora sí que sí, arrancamos este bloque de tecnológica. El bloque del fantástico mundo de la inteligencia artificial y la realidad aumentada. Porque sí, a mí esto me está gustando mucho. Eso de trasladarse a escenarios imaginarios y realidades paralelas hechas a tu medida es maravilloso. ¿Se imaginan? Trasladarte al volcán de La Palma y correr con Victorio Pérez en un tobogán de lava por toda la zona de Cumbre Vieja es maravilloso. Pero si hay algo que realmente a mí me apetece después de estos dos años de pandemia de coronavirus es trasladarme a los carnavales de Santa Cruz de Tenerife. Ponerme el disfraz más original, elegir yo la música, bailar rodeada de gente sin mascarilla. O mejor aún, ponerme un baño para mi sola limpio y con papel higiénico. ¿Se imaginan? Pura fantasía. Pero si hay algo que hay que reconocer es que la realidad aumentada da para mucho juego. Y si no, que se lo digan a nuestros siguientes invitados. Fernando García y Carlos Alonso, responsables de la versión virtual del espacio Una Hora Menos para Videoreport Canarias. Los avances tecnológicos al servicio de la información y la divulgación en Una Hora Menos. Bueno, se han abierto nuevas bocas. ¿Cómo se comporta la atmósfera encima del volcán? La ceniza ha llegado hasta el mar. Pero, ¿qué ocurre realmente bajo la tierra de la palma? Vamos a intentar explicarlo. Esta es una erupción pisural. Y si hacemos un corte vertical a la lava, impresionante. Si se sigue acumulando lava, una vez más la isla seguirá creciendo. Cada noche, la realidad virtual nos ayuda a entender el comportamiento del volcán y sus consecuencias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer a Tecnológica Santa Cruz por la invitación que nos han hecho a este evento, a esta jornada. Hola, buenas tardes. Todo tipo de retransmisiones. Yo no sé si ustedes recuerdan la televisión hace 25 años, que es cuando yo un poco empecé en este mundo. Desde luego no tiene nada que ver con la televisión que hay en la actualidad. Y tampoco tendrá nada que ver, imagino, con la televisión del futuro. En ese entonces, la realidad virtual ni estaba ni se le esperaba. Pero claro, los avances tecnológicos son tantos que de repente nos vemos inmersos en esto, en lo virtual. En el año 2020 empezamos con el programa del que ustedes han visto este vídeo, Una hora menos. Y empezamos con un escenario corpóreo. De la mano de Videoreport Canarias y con su directora general, Anuska Simón, me proponen un nuevo reto que en mi vida profesional era totalmente desconocido. O sea, tenía ciertas nociones de realidad virtual, pero no era, digamos, mi fuerte. Me proponen pasar del escenario corpóreo que teníamos, un escenario corpóreo, un escenario con cosas reales, a un escenario virtual. Para hacer un programa totalmente sin escenario de ningún tipo, porque hay programas que se pueden hacer en realidad aumentada. Lo que hacemos nosotros no es realidad aumentada, es realidad virtual. Podemos hacer realidad aumentada, pero no es realidad aumentada, es realidad virtual. Pues me proponen hacer un programa diario en realidad virtual y en riguroso directo. Claro, para mí eso es una auténtica locura, porque hacer un programa en realidad virtual y en directo, si hay alguien aquí que entiende más o menos de televisión y del mundo de realidad virtual, sabe que esto es muy complicado, es muy complejo. Entonces, mi primer planteamiento de una locura, a medida que pasa el tiempo y vamos madurando esta propuesta, pues no lo vi como tanta locura, sino lo vi como un reto, un reto apasionante, un reto ilusionante, un reto que lo íbamos a hacer aquí en Canarias y además que íbamos a ser la única empresa, o sea, Videoreport Canarias, para Televisión Canaria, de la cual también me siento orgulloso, Televisión Canaria, porque ha sido mi casa durante 20 años, íbamos a ser el único espacio virtual en toda España. O sea, no hay ahora mismo en España nadie que haga un programa en realidad virtual, en riguroso directo. Hay programas en realidad virtual, pero ninguno de esos programas es en directo. Entonces, pues eso, lo que era una locura, una cosa muy compleja, pues se convirtió en una cosa muy ilusionante. A partir de ahí, de manera prácticamente autodidacta, porque esto ha sido relativamente... O sea, llevamos un año y tres meses con este formato de realidad virtual y de manera autodidacta, pues empezamos a ilusionarlo. Empezamos a ilusionarnos con el proyecto, a crear los decorados, a mira, esto podemos hacerlo así, esto podemos hacerlo asado. Y bueno, nació la criatura, nació la criatura con muchísimas dificultades porque tuvimos... ¿Por qué no decirlo? Por la inexperiencia tuvimos problemas en el principio de optimización de los decorados. Eran unos decorados creados por el magnífico Carlos Zen, que ahora les presento. Eran unos decorados creados con muchísimos polígonos, entonces las máquinas no tiraban, a pesar de que eran máquinas de última tecnología y máquinas muy potentes, porque Videorepor hizo una inversión bastante potente para poner esto en marcha. Entonces, tuvimos muchísimos problemas, pero bueno, problemas que hemos ido solucionando gracias al equipo que tenemos. Y bueno, ya no les canso más, paso a presentarle a mi compañero Carlos Zen. Carlos Zen es el encargado de modelar y de crear todo el mundo virtual este que ustedes acaban de ver ahora. Carlos Zen. Carlos Zen. Gracias. Aplausos. Muy buenas a todos. Yo vengo de la infoarquitectura, del fotorrealismo, poliduro. Tengo una trayectoria de 22 años aproximadamente. Y he realizado trabajos prácticamente por todo el mundo. Canadá, Portugal, Emiratos Árabes, México. Y al final, pues, tenía claro que lo que es el futuro es la realidad virtual. Con tan buena suerte de que cuando me vine a Gran Canaria, pues Videorepor me abrió sus puertas y hasta ahora estoy con ellos manejando esta magnífica maravilla. Que tiene tantas posibilidades que es impresionante. Entonces, si les parece, vamos a dar paso a un vídeo y una vez veamos ese vídeo, pues, comento un poco cómo es el día a día. La ceniza ha llegado hasta el mar. Estamos en la costa oeste de La Palma. Ya se está analizando cómo afecta al ecosistema marino. A la abundancia de los organismos que forman el placto, la mayor riqueza del océano. El Instituto Español de Oceanografía vigila los materiales volcánicos en la columna de agua bajo nuestros pies. Sin duda, los mayores perjudicados están siendo los pescadores. Ya no salen a paenar a bordo de barcos como este en el que me encuentro. El sustento de decenas y decenas de familias depende de la evolución del volcán. Los científicos están sacando muestras para detectar flujos hidrotermales, variaciones de temperatura, salinidad, pH o disminución de la concentración de oxígeno disuelto. Todo ello es perjudicial para las especies que aquí se pescan, como por ejemplo las viejas. Ya hay importantes deposiciones de ceniza en diferentes zonas frente a la costa de Tazacorte. Mientras, sigue avanzando hacia los acantilados de playa de los Guirres la colada principal. Con la intriga de si llegará al mar. Por eso, hay que tomar las muestras lo más rápido posible en el agua antes de que eso ocurra, para poder comparar después. Los científicos ya tienen la experiencia del volcán submarino en el hierro. Bueno, vamos a intentar explicarles de manera un poquito resumida cómo llegar a este resultado. Digo de manera resumida porque vemos que el tiempo, me han puesto un cronómetro aquí y vamos, pasa muy rápido el tiempo. Bueno, pues para llegar a este resultado que ustedes han visto aquí nosotros, tenemos un equipo de unas 15 personas para llegar a este resultado. El resultado este que ustedes acaban de ver, o sea, es diario, esta realidad se hace en el día, esta realidad virtual se hace en un día. Por la mañana llegamos a Video Report, hacemos un brainstorming donde está dirección del programa, el equipo de modeladores, el equipo de programadores, el equipo de realización. Y ahí dirección nos propone, según la escaleta, qué quieren contar ese día. Después del brainstorming, decidimos en qué entorno queremos movernos dentro del programa. ¿Queremos hacerlo en el plató o queremos hacerlo fuera, como es este? Este lo hicimos fuera porque era explicar cómo las cenizas llegan al mar. Entonces, a partir de ahí decidimos, Carlos, te doy la palabra, decidimos qué dificultad hay para él. Correcto. Digamos que en este caso el director de realización es el que me indica un poco cómo quiere que fluya ese día a día. Entonces, en el departamento de 3D tenemos sobre unas 15 personas, pero detrás de todo ese departamento hay mucha más gente que está involucrada. Entonces, todo parte de la idea de ellos y del realizador, que es que me indica cómo quiere que se haga. Entonces, en base a eso, le digo a los modeladores que empiecen a trabajar en este caso en 3D Studio Max y que vengan modelando. Por ejemplo, aquí se ha visto la lava o se ha visto la montaña de La Palma, que la tenemos hecha en 3D, el mar, el fondo del océano, etc. Estas personas van modelando y esos modelos se van ajustando. Luego pasamos al departamento de painting, o sea, de texturizado y tenemos que pintar todos esos modelos, ajustar las mallas, el pintado y demás. Y una vez tenemos todo eso optimizado, nos lo llevamos a otro software, que es Unreal Engine, en el cual optimizamos de nuevo esa malla para que fluya bien. Y comenzamos la fase de lighting o iluminación intentando representar la realidad, ya sea de noche, de día, atardecer, da igual. Una vez se hace eso, vemos que todo fluye bien, pasamos a la parte de programación. Entonces, los programadores lo que hacen es integrar al presentador, en este caso a Vitorio, y que no dé ningún tipo de error, que no haya ruido, que todo esté bien integrado. Y después de programar todo eso, pues generan una serie de botones, que esos botones los integran en una tablet. Perdón que te interrumpa, Carlos, porque eso lo vamos a contar después, que es el proceso del directo puro y duro. Correcto, correcto. Porque antes de que todo lo que explicó él, o sea, todo lo que explicó del texturizado, de la iluminación, de tal, hay un trabajo previo también que es decidir qué entorno le damos a la realidad que queremos crear. Si le damos un entorno de día, un entorno de noche, una vez ya tenemos decidido todo lo que vamos a hacer, yo me reúno con el equipo de texturizado y de programación para decirles los movimientos de cámara que queremos. Por ejemplo, este que acabamos de ver, de la ceniza cuando llega al mar, queríamos hacerlo en plan más sencillo, pero no, al final siempre acabamos, la conclusión es que siempre acabamos complicando las cosas. Entonces se me ocurre meterlos en un barco, que la cámara salga debajo del agua y que después se vaya al volcán. Claro, ellos se encargan de texturizarlo y después pasa a lo que decía él, que es la programación de todo eso. Tenemos que pensar siempre que tiene que estar todo muy bien optimizado porque es un programa en directo, no está grabado. Entonces, al mínimo error podemos salir en un grave problema. Entonces, todos los días son horas de trabajo que está todo muy, muy riguroso. Dejo que continúe. Sí, 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 no, no, y después de eso, llegamos abajo, llegamos al control de realización y ahí es donde se programa todo, donde se le da vida a lo que ellos han modelado y texturizado e iluminado. Ahí se le da vida, digamos. Ya entra el presentador en acción. Nosotros hacemos ensayos previos antes de salir al directo. Tenemos un maniquí muy bonito que lo ponemos ahí porque no vamos a tener al presentador en el set durante los ensayos. Y ya después salimos al directo. Una vez salimos al directo, el programador hace una serie de eventos que yo como realizador también, eso es novedoso para mí y es una manera totalmente distinta de realizar. Y es que el programador hace los eventos en una tablet. Entonces, yo cada vez que en el programa se levanta una pantalla, pues el realizador le da un botón. Cada vez que queremos que haya fuego, pues se le da un botón. Entonces, tienes que estar controlando un poco no solo las cámaras, el entorno, el mezclador, el lanzador de vídeo, sino los eventos de la tablet. Digamos que el último paso antes de salir al directo es donde confluyen ya lo virtual con lo real. El programa Una Hora Menos en este caso, pues es un programa virtual, pero que bueno, que sus redactores están en las islas y tenemos parte de vídeo real. No solo hacemos eso, no solo hemos hecho Una Hora Menos, Carlos, el año pasado. Si puedes soltarme, por favor, el vídeo de Islas de Talento, el de la gala. El año pasado hicimos una gala, Vídeo Reporiso apostó por hacer una gala navideña con un decorado totalmente virtual. Esto fue creado por el equipo de Treté, por Carlos y su equipo. Y hicimos una gala de Navidad en un escenario totalmente virtual. O sea, ahí lo único que hay real son las personas y los instrumentos, claro. Porque todo está envuelto en un croma verde. O sea, a mí cuando Vídeo Repor Canaria me propone hacer esto, pues planteo montar un espacio verde enorme. Hay un croma de 11 metros por 7 para poder hacer este tipo de cosas. Entonces, no solo hacemos el programa, hacemos muchas más cosas y muchas más cosas que están en nevera. Y poco más, Carlos. Sí, somos conscientes de que en este caso, una hora menos, es un trabajo rápido, diario. Y ahora mismo estamos en otros proyectos que se elaboran con más complejidad y con más tranquilidad. Con lo cual, pues bueno, podremos sorprender en un futuro. Espero que sea así. De todas formas, podéis acceder a nuestro blog, a VídeoReporCanarias.es y seguir un poco las noticias que tenemos ahí. Sí, si alguien quiere alguna inquietud, alguna pregunta o algo, pues también se las podemos responder. Y por lo demás, pues en esto consiste un poco el trabajo de VídeoReporCanarias en el programa Una Hora Menos y en la realidad virtual. Sí, por favor. Hola. Lo primero, colegas, ustedes están muy colgados. Definitivamente. Gracias. Enhorabuena, o sea, de verdad que ha sido toda una grata sorpresa. El trabajo de La Palma es el primero que yo vi, pero definitivamente todo espectacular. ¿Qué tal se llevan los no informáticos con los informáticos en una cosa tan compleja como esto de tener que hacer en un par de horas? Un par de horas. En unas pocas horas sacar el trabajo adelante. Y la otra pregunta, y ya listo, es, ¿qué experiencia a nivel mundial? Con todo el respeto, ustedes son un referente mundial seguro. Vamos, pero ¿qué otras experiencias saben ustedes de alguna televisión en VT2 a saber dónde que están haciendo cosas parecidas? Bueno, a nivel mundial nosotros, cuando nos proponen esto, tuvimos como referencia de Weather Channel, que es un canal, digamos, de información del tiempo que cuenta con realidad virtual los fenómenos atmosféricos. Entonces, esa fue nuestra pequeña referencia, pero como les dije antes, hemos sido autodidactas. Videoreport Canarias tiene un equipo humano con mucho talento, mucho talento. Y ya no solo Videoreport Canarias, sino en Canarias hay mucho talento. Mucho talento y que está ahí y está escondido, digamos. Y a la otra pregunta de los informáticos. No tengo bien la primera pregunta, si me la puede... Que los no informáticos, ¿cómo se llevan con el tema? Esa pregunta, lo único que le puedo decir es que muchas discusiones han habido. Porque, claro, te piden imposibles para hacer en una hora. Entonces, claro, no entienden el proceso que hay para llegar a este resultado. No lo entienden. A ver, siempre se resuelve, está claro, porque nosotros como profesionales tenemos que resolverlo. Pero a veces el trabajo es gigantesco para hacer en muy poco tiempo. Pero como siempre ha sido, lo hemos resuelto. Con lo cual, pues bueno, creo que estoy muy contento con eso, con esa solución. Creo que ya nos hemos pasado de tiempo, si no me equivoco, pero vamos. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Un poco consono con todo lo que es esta charla. Quería saber qué tecnologías recomendarían ustedes estudiar a todas estas personas interesadas en realidad virtual. Y, bueno, en realidad, aumentadas en cuanto a programación, a diseño, ya que hay mucha gente que es joven que se está formando, pero que les gustaría de repente poder hacer lo mismo que están haciendo ustedes. ¿Qué necesitan? Aparte de, bueno, como un diseñador que les recomiendan, un programador, etcétera. Eso lo contesta Carlos. Sí, a ver, yo recomendaría en primer lugar tener paciencia y darle tiempo. Porque no solo vale un software. O sea, puedes utilizar un Real Engine que es muy completo. Pero yo mi recomendación es estudiar 3ds Max o Maya. Inclusive, pues Adobe Photoshop o Substance Pinter. Hay mucho software. Creo que trabajar con todos es lo correcto. Porque un solo software no te va a proporcionar todo lo que tú quieres en tu trabajo. Nosotros trabajamos con Max, con Maya, con Substance Pinter, Photoshop, Real Engine. Entonces, tenemos que ver cuál es el mejor equilibrio para ese proyecto. Nunca trabajamos igual, pero siempre buscar lo adecuado para cada proyecto. Entonces, mi recomendación, pues bueno, sería quizás un Real Engine como principal. Porque ahí tienes un poco de programación, tienes iluminación, texturizado, materiales y demás. Pero, sin olvidar, otro software. Sí, porque al final es un compendio de todo. O sea, no es solo los software de modelado, sino después está la otra parte. Que es la parte de programación y llevar eso que modelas a televisión. Que es otro software distinto. O sea, aquí entran en acción tres software distintos para hacer lo que nosotros estamos haciendo. Y después tener un punto de vista, pues, real. O sea, no todo el mundo tiene la capacidad, aunque entiende el programa, tiene la capacidad de resolverlo bien. Tienes que tener un concepto de la realidad. Pues, si tú haces una carretera, ese vial tiene que tener una medida, las farolas tienen que tener una altura, los adoquines de una acela tienen que tener una medida. Entonces, tiene que estar todo a escala real para que visualmente se vea correcto. Entonces, no solo es el trabajar en un software. Tienes que tener otros conocimientos previos o de fotografía o un poquito de arquitectura o de delineación que te va a complementar todo eso que estás solicitando. Y en este caso de televisión también, porque al final estamos en un programa de televisión, ¿sabes? De nada te vale hacer el mejor escenario virtual si después no lo sabes aplicar en televisión. Correcto. O sea, no es que estudiar para hacer esto, ¿no? Hay varios palos que estudiar para llegar a este resultado. Sí, en este caso, en videoreportalarias, pues, somos como un engranaje, ¿no? Uno sin otro no funciona porque lo que él puede saber hacer yo no lo sé y lo que yo sé él no puede. Entonces, somos un conjunto que funcionamos muy bien. Hay un equipo muy engranado, hay un gran equipo, un gran equipo y muy engranado. ¿Algo más? Bueno, por lo que entendí, o sea, obviamente todo el vídeo está emitido en directo, lo que es la grabación del reportero también está emitido en directo, entiendo, ¿no? Todo. ¿Y el motor gráfico es ejecutado en directo? Todo. Correcto. Todo al mismo tiempo. Por eso no sé si te quedaste al principio de la charla, que yo lo vi como una locura, pero al final fue un reto. Porque somos la única televisión en España, o la única productora en España que ha apostado por este formato. En España hay otras producciones en realidad virtual, pero no son en directo y tienen mucha postproducción. Entonces, por eso insisto que yo no sé si en el mundo, sería muy osado decir en el mundo, porque ni siquiera The Weather Channel lo hacen en directo. Nosotros lo hacemos en riguroso, directo. Sí, por lo general hacen aumentada porque es más cómodo y no come tantos recursos. Pero por eso comenté antes que tiene que estar todo muy bien para que en el resultado final no dé problemas. Tiene que estar todo muy optimizado, testearlo y hacer varias pruebas. Pero sí, es todo en directo. Pues hasta aquí llegó nuestro tiempo. Si quieren ahora les dejamos con el vídeo del final, que es un vídeo que hemos hecho dentro del plató. Antes les decía que teníamos que mirar el entorno si lo hacíamos fuera o lo hacíamos en el plató. Este vídeo lo hicimos en el plató y nos quedó bastante resultón, digamos. Bueno, puedes poner el de las lenguas, el que se llama lengua. Esta es una erupción fisural. Vamos a intentar explicarlo. Se origina a lo largo de una rotura de la corteza terrestre. La mayor parte del volcanismo canario es de tipo monogénico. Un volumen de magma ascendente a la superficie y que genera pequeños conos volcánicos alineados según la fisura. Dicha fisura en realidad refleja el dique que hay debajo alimentando la erupción. Aquí en La Palma tenemos dos fisuras de norte a sur. Es una característica histórica de la isla, por eso tiene la forma alargada de corazón. Y durante este proceso eructivo ha llegado a tener hasta ocho bocas, ahí lo están viendo, por las que sale el material magmático. Desde el involcán nos dicen que unas bocas emiten lava con más fuerza que otras. Que se pueden apagar de repente algunas de ellas o que incluso pueden aparecer bocas nuevas. La erupción es un proceso vivo, cambiante, del que estamos muy atentos. También los controladores aéreos y los pasajeros y pasajeras en los aeropuertos que van a llegar a la isla de La Palma. Ese era el otro ejemplo de realidad virtual, el entorno, o dentro del plató o fuera del plató, que es la primera que vieron. Y ya está, hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Gracias. Muchas gracias. Gracias.